Echechei, trucha, creo que esto te interesa, Puerto Marqués, Condesa, Silao Guanajuato, malandro en su destreza, Bertín Gómez, Pablo Adrián, siempre a la cabeza, y dice A gosano, a gosano, a gosano, a mover el gosano, a mover el gosano, a mover el gosano, el ambiente es lo sano, que salga el gusano El gusano que tienes allí en tu interior, muévelo, muévelo con sabor, el gusano que tienes allí en tu interior, es la felicidad, compréndelo Entrenación, saca la pasión, toda la algarabía de tu corazón Estamos llegando a la fiesta, te están esperando por mí, en el aire está la algarabía, esta noche te bailo a ti Estamos llegando a la fiesta, te están esperando por mí, en el aire está la algarabía, esta noche te bailo a ti Al paricheco hoy en día, para unirme a la algarabía, algarabía de noche y de día, que baile mi quepa, que baile mi guía Algarabía por la madrugada, que baile tu quepa, que baile tu papa Todos gozando el ambiente disfrutando Algo sano, algo sano, a gosano, a mover el gusano, a mover el gusano, a mover el gusano, a mover el gusano No te la quiebren buscando la felicidad, ella está esperando, ella está dentro de tu cuerpo, ella no te la venden, la están regalando En el barrio no hay de esconderse, también Pablo Teane están amenizando, a la vez no manda la tristeza, aquí Jalbertín Gómez y también malandro Y la pena que traigas, aquí se destroza, aquí la algarabía, esta más rebotosa, con granos sabía, con mucha destreza, ella no discrimina Ella es otra cosa, regala alegría, ella es muy generosa, aquí no se sufre, aquí no me hace goza Que baile la güera, la morena, el pili roja, que la algarabía, el discrimina, goza, goza Que baile la güera, la morena, el pili roja, que la algarabía, el discrimina, goza, goza Como dicen, a mover el gusano, 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 a mover el gusano Saque el gusano a bucear, vente conmigo a bailar El gusano que tienes allí en tu interior, muévelo, muévelo con sabor El gusano que tienes allí en tu interior, es la felicidad, compréndelo Nada de mediocridad, que viva la felicidad Ya estoy aquí en esta fiesta, todos se encuentran bailando La mujer mueve la cadera, el hombre la mano levantando Arriba El gusano, el gusano, el gusano es mover el gusano Y ese gusanito siempre está contento En la felicidad no lo busques, lo tienes adentro Dentro de ti lo tienes, su trucha A mover el gusanito hacia abajo Pero bien duro, bien salvaje Y a la cuenta de tres dice Un, dos, tres A mover el gusano, a mover el gusano, a mover el gusano A mover el gusano, a mover el gusano, a mover el gusano A mover el gusano, a mover el gusano El gusano que tienes hay un interior Muévelo, muévelo con un sabor El gusano que tienes hay un interior En la felicidad compréndelo La felicidad vive en ti, así es Solo tienes que dejarla salir Hazlo pues, Bertín Gómez, dos mil diez Pablo, Adrián, Mila, ya tú sabes Ahí quedó